San Gil, natural de Atenas, Grecia. De este hombre de Dios se cuentan muchos milagros, todos ellos a través de la oración hecha con fe. Al descubrir que Dios, por su mediación, realizaba dichos milagros, vendió entonces muchas posesiones que tenía y dio el dinero a los pobres y él se dedicó a orar y a meditar en las Sagradas Escrituras. Estando en oración, oyó los lamentos de un pobre hombre mordido por una serpiente y lo invitó a la oración para que Dios lo sanara y así sucedió. Pero las sanaciones físicas y espirituales empezaron a complicarle la vida, porque todo el mundo lo buscaba para pedirle orara por enfermos y poseídos de malos espíritus, y le rendían muchos honores, como a un gran santo con grave peligro de que él se llenara de orgullo. Dispuesto entonces a alejarse e irse a vivir a un sitio dedicado a la oración y la meditación. Dispuso entonces a alejarse e irse a vivir a un sitio dedicado a la oración y la meditación. Se subió a un barco rumbo a Marsella, Francia. En el camino, invitando a todos a orar, apaciguó una tormenta que amenazaba con hundirlos. Se fue a la soledad y encontró un monje anciano y muy especializado en la oración y la meditación y logró hacer grandes progresos. Los campesinos de la región comenzaron a llegar con los dos monjes para que oraran por ellos y se consiguieron maravillosas curaciones. Además, leía las conciencias e invitaba a los pecadores al arrepentimiento. Su vida así transcurrió hasta el momento de su muerte en el primer domingo de septiembre. Es el patrono de los tuyidos, de los mendigos y de los mordidos por serpientes. Otros santos de hoy, Teresa Margarita, Régulo, Donato, Ana, Félix.